Seguimos con Puerto Rico Gana, información bien importante para todo Puerto Rico. Óyeme, no te pierdas este domingo la nueva edición de Queremos Informarte. A las 10 y media de la noche, por aquí por Telemundo, el secretario de la vivienda, William Rodríguez, estará acompañando a Alexandra Malagón para compartir y analizar los puntos más importantes del programa de asistencia directa al comprador para que tú también puedas beneficiarte de otro programa bajo los fondos CDBGDR. Recuerda, el domingo queremos informarte a las 10 y 30 de la noche, algo bien, bien importante. Y yo estoy preparado por aquí, pero antes, yo quiero que usted, mis amigos, entren a telemundoperre.com y voten por su bailarín favorito. Voten por su bailarín favorito, mira, mira, ahí está Félix. Entren por su bailarín favorito, ahí está. Ese es el baila si puede, mira, ese es el que va a coger para bondar por él. Ahí está Remundi. Zapatea, Remundi. ¿Quién gana hoy en el baila si puede? Una vez a mí. Respondi, mira, Zapateo. Y ahí tenemos la culebra, señoras y señores. A mí me preocupó Kike porque se puso Hincho. Mira, ahí está Hincho ya. En serio, me asusté. Yo dije, a rayos. Sí. Pero, 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 Kike, Kike juega a tenis. Kike tiene que estar al día. Atleta es atleta. Estaba oficiadito, ¿verdad? Bueno, mis amigos, ya van dos claves. Ya mismo sale la otra clave para los mil dólares. Y ya estamos listos con nuestra buena gente de NUC University. Óyeme bien, bien importante. Obtener una educación universitaria de excelencia 100% online, si es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte. En NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Matricúlate ya. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. NUC University Online Division. Por ti, contigo. Bueno, yo tengo el abecedario que le gusta a ustedes en su casa. Bien facilito. De la A a la Z, yo le voy a pedir una palabra o algo con cada letra del abecedario. Con la A, con la B. Ella me tiene que contestar. Si no me contesta, me puede decir paso. La más que haga correctas, el abecedario, gracias a NUC University, se va a llevar 200 dólares. Y tengo por ahí a nuestra primera participante, Yuliza, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene, Yuliza? De La Piedra. De La Piedra, qué bueno que estás con nosotros, Yuliza. Mira, Yuliza, juego del abecedario. Si no te sabe la contestación, me dices paso. ¿Está bien? Jueguen en su casa todo el mundo. 60 segundos en pantalla. Comenzamos el abecedario ya. Dime un líquido con la letra A, Yuliza. A, C. Dime un equipo de fútbol con la letra B. De baloncesto. Dime un área de un barco con la letra C. Paso. Dime un nombre de un artista boricua con la letra D. Paso. Se utiliza para cálculos matemáticos con la E. Paso. Dime una prenda de vestir con la F. Falda. Dime un estado de la materia con la G. Paso. Paso. Dime un insecto con la H. Olmiga. Dime un país con la letra I. Italia. Dime un pueblo de Puerto Rico con la J. Ayuya. Dime una fruta con la K. Kiwi. Dime un día de la semana. ¡Tiempo! Hasta ahí llegamos. Muy bien. Yuliza, pasa por allá que viene la próxima participante. Recuerden que es el más que conteste correctas. Muy bien. Tengo por ahí a Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Caguas. De Caguas. Jessica, lo mismo para usted. Si te la sabe, me la contesta. Si no, me dices paso para que tengas una oportunidad más rapidito. ¿Está bien? Ok. Jessica, 60 segundos. 200 dólares en juego. Juegue en su casa con nosotros. A ver quién sabe más de mamá, papá, tití, los nenes. Comenzamos el abecedario. ¡Ya! Dime una profesión con la letra A. Arquitecto. Dime un gentilicio con la letra B. Paso. Dime un deporte con la letra C. Paso. Dime una raza de perro con la letra D. Doberman. Dime un animal mamífero con la E. Paso. Dime una ciencia con la F. Filosofía. Dime una isla en el Reino Unido con la G. Paso. Dime un terreno donde se siembra con la H. No sé, paso. Dime una red social con la I. Instagram. Dime un día de la semana con la letra J. Jueve. Dime una canoa deportiva con la K. Paso. Elemento escolar con la L. Libreta. Género musical con la M. Merengue. Grado escolar con la N. Noveno. ¡Tiempo! Hasta ahí nos quedamos. Verificamos. Producción está verificando, contando, porque obviamente son las correctas. ¿Quién se va a llevar los 200 dólares? Me dice que Jessica pase acá. Se llevó los 200 dólares, Jessica. ¡Muy bien! Muchas felicidades. Y gracias a Yulisa por haber participado. Participado. Pero Jessica se lleva los 200. Gracias por haber participado. Y ahora nos vamos por la Puerta del Dinero. J.D. Con Room to Go celebrando su 30 aniversario. Ya tengo preparado. Ahí está hoy de modelo afinito. Y tengo a Joel. Joel, buenas noches. Bienvenido, papá. ¿Estás bien? Buenas noches. Buenas noches. Joel y ustedes, ¿de qué pueblo vienen? De las piedras. De las piedras. Mira, ahí está la clave 3. Por los mil pesos. Mira la clave 3 ahí. Mira, mira, mira. Y sin compromiso. Ahí. La clave 3 es y sin compromiso. La clave 3, la última clave, es y sin compromiso por los mil dólares. Si usted no se ha registrado todavía, mire, regístrese ahí al ladito. Tiene ahí el QR Code. Por los mil dólares, que vengo con eso, le voy a preguntar las tres claves. Anote. Y sin compromiso, anota. Importante, Joel. Vamos a lo tuyo, papá. Joel, 20 llaves. 400 dólares en juego. De la 1 a la 20. ¿Qué número escoges? La 18. Vamos con la 18, Joel. Coge la 18 y abre la puerta, Joel. Vamos, Joel. 18, dijo. Vamos a ver. Y, y, y. No. No, no es la 18. Información bien importante de Room to Go. Sigue la venta del 30 aniversario de Room to Go. Busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses hasta mayo del 2025. Y con cómodas mensualidades de 14 pesos en compras de 599 en adelante. Amuela la habitación que quieras con los grandes ahorros. En toda la mercancía, salas, comedores, juegos de cuarto y muebles de patio. Celebra con las grandes ofertas de aniversario de Room to Go, válidas hasta el 15 de marzo. Jessica, perdóname, Alejita, Alejita. Alejita, bienvenida. ¿De qué pueblo vienes? De San Lorenzo. Alejita. ¿Qué número de la 1 a la 20 abre la puerta? La 16. Vamos con la 16, vamos con la 16. Vamos, Alejita. Buena suerte. Confetti está listo. La 16. Ahí está el confetti. Vamos a ver si Alejita lo abre. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Alejita, déjame ver. Ahí está. Entra o no entra. Está preparada por ahí Carmen, que viene después de Alejita. Vamos a ver. Sí. Entró. No, no es la 16. Gracias, Alejita. Voy con Carmen. Carmen, buenas noches al micrófono. Bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Todo bien. Carmen, ¿de qué pueblo vienes? Quebradilla. Quebradilla. Carmen, llévate los 400 para Quebradilla. ¿Qué número es? La 7. 7. Vamos con la 7. 7 son los días de la semana. Ahí está mi amiga con la 7. Carmen. El número para algunos de la buena suerte, pero no para mi amiga. Gracias, Carmen. Voy con la próxima Berta. Berta, ve al micrófono, mi amor. ¿Qué número será hoy? Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Berta, ¿cómo se llama tu nene? Mi nieto, Jensiel. Ah, ¿tu nieto? Sí. Mira, tiene mucho parecido con el mío, Julián. Hola, mi parita, ¿todo bien? Berta. ¿Qué número es para que te lleve los 400 dólares? ¿Qué número? Vamos a ver. Está el nieto ayudándola. La 13. La 13, vamos con la 13. Teresita. Vamos a ver. Y, y, y. No, no pudo ser. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos. Me queda por ahí María. Ahora es María. Última oportunidad, María. Se irán los 400 dólares hoy. María, buenas noches. ¿De qué pueblo viene? Quebradillas. De quebradillas, María. 400 dólares. ¿Qué número abre la puerta, María? La 3. La 3. Piénsalo bien. 3. La 3. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Dijo la 3. Vamos a ver. Para quebradillas. Y, y, y. No, no pudo ser. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Hoy era la 14. Mira para allá. Significa que mañana hay 600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Mi amigo. Entra, entra a votar. Esa es para el baila si puede. Sí. Ese QR code es para votar en el baila si puede. Este es para el baila si puede. ¿Quién ganó? Raymund Dí, Félix o Quique. Este es para votar por bailar. Vamos a una pausa. Vengo ya. Vengo con el sorteo de los mil dólares. No te vayas. Vengo ya con el sorteo. Mil pesos se va.